Para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, el sector agroalimentario tiene que seguir dando pasos, como por ejemplo, mejorando las técnicas agrícolas, la gestión de la tierra o implantando energías renovables. Estos días en Zaragoza lo ponen sobre la mesa todo esto expertos de más de una decena de países del Mediterráneo. Agricultura y ganadería se reparten a partes iguales las emisiones de gases de efecto invernadero que suponen un 12% del total en España, frente al 30% del sector del transporte o el 25% de la industria. La industria, el transporte, la basura, que los desperdicios son muchísimo peores, pero los esfuerzos que está haciendo la agricultura por ser productor cero a nivel de explotación son impresionantes. De hecho, en la última década el sector agrario ha reducido a la mitad sus emisiones pese a que su producción ha aumentado. Pero el reto pasa también por mitigar el cambio climático en los sistemas agroalimentarios cuando contribuyen a él y a la vez sufren sus consecuencias. La situación actual en el Mediterráneo es una de las que más impulsa y obliga a tomar decisiones ambiciosas. Investigación y nuevas tecnologías se perciben indispensables junto a medidas regulatorias e incentivos. Reducir emisiones sin comprometer la producción o la productividad de agricultura y ganadería ni la rentabilidad de las explotaciones, que son dos cuestiones tan importantes como la sostenibilidad ambiental. Soluciones para potenciar sistemas agroalimentarios más sostenibles y resistentes que expertos de 11 países del Mediterráneo debaten en Zaragoza.